Pues sí, efectivamente, hoy iniciamos el primer periodo ordinario de sesiones y es muy grato ver que los temas que se van a tocar en este orden del día y que aprobamos en este día, demuestran el interés de trabajar a favor de los temas de género. Bueno, yo quiero sumarme a la iniciativa del diputado, donde hoy con este tema importante que es visibilizar a la mujer indígena a través del Día Internacional. Y es importante porque, como lo mencionó en sus datos, el diagnóstico que hay sobre cómo es la vida de una mujer rural indígena, también lo menciona los datos de CONAPREB, donde dice que las mujeres indígenas enfrentan los obstáculos en el goce de sus derechos y también en el acceso a la justicia. Son relegadas, como lo mencionan también, en la alimentación, educación y salud. Pero hay algo muy importante que yo quisiera, que a través de esta iniciativa y que en su momento se analizará en comisiones y teniendo también como base el compromiso que hoy ha adquirido el presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena, que también esto sea inspiración y sea un compromiso para fortalecer las políticas públicas que puedan darle atención a estas comunidades indígenas en infraestructura y en servicios, que es lo que hoy más está solicitando los pueblos de aquí de Quintana Roo, los pueblos indígenas, la zona rural. Está muy desprotegida en infraestructura y servicios. Y con esto también quisiera, porque en su momento lo tocamos en la comisión de la diputada Teresa Tenea, que está en la Comisión de Igualdad, pues también hoy tenemos que mejorar la cuestión de cómo estamos dándole las oportunidades de trabajo a las mujeres, en este caso también de zona rural y a las mujeres indígenas. Entonces, ojalá aquí haya ese compromiso de darle seguimiento a la iniciativa, de que podamos también fortalecer y reforzarla desde su comisión y las comisiones competentes a las que fue turnada. Y podamos seguir trabajando en esta línea que hoy favorezca a las mujeres a tener sobre todo una calidad. Y hoy que lo único que nos mueva como legislatura es el bien de los y las quintanarroenses. Muchas gracias.